qué tal amigos hoy vamos a aprender a hacer un proyecto de una clase de NetBeans lo primero que tenemos que hacer es abrir el NetBeans y ya cuando lo tengamos abierto vamos a File New Project seleccionamos la carpeta Java y en Java Application le damos Next y aquí elegimos un nombre para nuestro proyecto damos en Finish aquí está nuestra área de trabajo es nuestro paquete que sería tutorial o sea clase tutorial y aquí está el método principal ahora para poder hacer una clase vamos a ir al proyecto vamos a ir a search package y aquí en el paquete vamos a darle New y la va a clase aquí nos pedirá un nombre para nuestra clase tutorial 2 y le damos Finish como pueden ver nuestra clase está dentro del paquete tutorial y la clase se llama tutorial 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!